OPGAR El barco nos vayará a denunciar Tranquilo el mío, que esas manos pueden hablar Ella está demasiado clara, que desde el barco somos los brands Tú controlas por allá, que yo controlo por acá Que comenzó el barrio internacional Por lo menos sé que de la cancha nadie me va a sacar Esa es la zona que yo controlo Desde que vendía solo Ahora que estamos los dos, tú controlas el otro polo Así yo me tengo pila con los pataneros Y nunca con los bancaneros Que se meten por el callejón Y si se ponen muy payasos, con mis pichas Les aplico el remedio pa'l corazón DJ Joy El negocio de droga y dinero No hay panas ni nada Esto es maladreo Puro la creo